¿Se escucha? Yo creo que se escucha. Está sonando despacito. Música española. Por algo será, ¿no? ¿Por qué va a ser? Miren, miren ustedes la clasificación. Miren ustedes la tabla. La clasificación, impresionante. Miren ustedes la tabla. Qué bien, David, qué bien. Qué dos primeras jornadas más buenas. Cómo se disfruta. Y cómo viene el fin de semana. Tenemos a cuatro españoles en el top 20, algo que nunca había pasado en Abu Dhabi, y dos muy arriba, como Rafa y Sergio, bueno, y Garnab, que está a tres golpes del liderato. A tres españoles, a tres golpes del liderato. Cinco han pasado el corte porque Jorge Campillo al final se ha metido, ha estado sufriendo el pobre toda la tarde prácticamente. Toda la tarde. Después de tripatear en el hoyo nueve. No se sabía si el menos uno iba a entrar. Al final también ha entrado. Así que la verdad es que bastante felicidad en Abu Dhabi. Una vez más la gira del desierto trata bien al golfe español y nosotros encantados de estar con nosotros. O el golfe español trata bien a la gira del desierto, que es otra manera de verlo. Exacto. Y ahora vamos con la historieta del día, que para eso nos vamos a acercar, porque hay que hablar un poco más bajito. Hay que hablar bajito. A ver, cuenta David. A ver, no, el asunto es que Nacho Elvira, así en sus ojos, nos ha contado que una de las causas de su exitosa vuelta, 67 vueltas de hoy, es su driver. Su driver. Él dice el driver. que ha encontrado un driver que dice él, contora. ¿Y por qué lo decimos bajito? Porque ya saben cómo son estas cosas del golf. Hay que andar con cuidado, que basta que uno hable muy alto para que al día siguiente... Para que atraiga uno a los gafes y a todas esas cosas malas, malas, malas. Pero la realidad es que él está muy contento. Y nos ha dejado contarlo así. Bajito. Muy bajito. Y ahora lo van a escuchar ustedes a él. Porque cada vez que resulta que uno dice estas cosas y mañana se estrella el... Y vienen los gafes y las supersticiones. Así que nada, bajito y que lo cuente Nacho. Que lo tenemos aquí, 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 aquí va a entrar... No, no, no. Podemos hablar del driver. Sí, es verdad que, como os he comentado antes de empezar la entrevista, he encontrado, vamos a hablar como dices con la boca pequeña, un driver que, que controlo, ¿no? Es verdad que el año pasado estuve, lo pasé muy mal durante todo el año con el drive. Este año, desde el principio, parece que he encontrado un drive que es un poquito más estable, ¿no? Que puedo pegar drop, puedo pegar fade, alta, baja, o sea, más o menos sé por dónde me sale y eso, bueno, de cara a competir y de cara a jugar en un campo como este, pues es una ventaja. Para el sector neto no lo he pensado. He pensado en, en intentar, pues seguir haciendo lo que estamos haciendo, Con Diego hemos intentado, bueno, es una estrategia bastante conservadora, entre comillas, ¿no? Es un campo que en cuanto falles el raf este año está un poquito irregular, hay zonas que están bajas, hay zonas que están muy altas, pues oye, una vez que fallemos la calle intentar volver a posición o, intentar echar al centro green, dos pads para el siguiente, y si estamos en posición atacar bandera, pero bueno, y luego pues ver dónde nos lleva eso al fin de semana. Ayer, porque el juego por la mañana hacía bastante mejor, mejor día, hoy por la tarde se ha levantado un poquito el viento, pero sí, he jugado muy bien, le he pegado, sobre todo desde el T, ayer cogí cinco calles, hoy le he pegado bastante mejor, bueno, ayer le pegué bien, ¿no? Pero no cogí calles, hoy le he pegado bastante bien, pero he pegado muchas desde calle, desde calle a este campo, pues se le pueden atacar algunas banderas, y bueno, la verdad que muy contento, he hecho un resultado sólido, consistente.